La hija del Chapo se enojó y desafió a Emma Coronel por esto. Hija del Chapo reta a Emma Coronel con contundente mensaje en redes. Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, hija de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, envió un contundente mensaje a Emma Coronel, pues asegura que sólo ella tiene los derechos del nombre del capo. . Recientemente, Emma Coronel dio su primera entrevista desde que inició el juicio de El Chapo en Nueva York, Estados Unidos, y causó polémica al expresar que la actriz Kate del Castillo o cualquiera que estuviera interesado en hacer algo en relación con la vida de su esposo, tenía que hablarlo primero con ella. . Sin embargo, el pasado 12 de diciembre, la hija de El Chapo, Alejandrina Giselle, compartió a través de Twitter un comunicado en el que aclaró que, a diferencia de Emma Coronel y Kate del Castillo, ella es la legítima propietaria de la marca de su padre. . Asimismo, detalló que tomaría cartas en el asunto por la reciente creación de Pizza Hut que lleva el nombre del narcotraficante, y la serie coproducida por Netflix y Univision titulada El Chapo. . Cualquier tema relacionado con la marca de mi papá arroba Kate del Castillo El Chapo o El Chapo Guzmán deberá ponerse en contacto conmigo, a las pruebas me remito, arroba Netflix y arroba Pizza Hut esperen la visita de mis abogados. . De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, y la Global Brand de Taveiz, la hija de El Chapo tiene derechos de propiedad intelectual del seudónimo de su padre hasta 2020. . Asimismo, según la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, Alejandrina Giselle puede hacer uso del nombre El Chapo en ramas de publicidad, seguros, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios, joyería, metales preciosos, cuero y cuero de imitación, pieles de animales, y juguetería. . . Juris eleccionas begunim de long-awaitet trial of El Chapo Guzmán, but it won't be así. El Chupeta ofrece escalofriante testimonio contra El Chapo. . El narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, El Chupeta, conocido por su cara desfigurada debido a varias operaciones de cirugía plástica, ofreció un escalofriante testimonio el jueves sobre los cientos de miles de kilos de cocaína que dijo envió a Joaquín El Chapo Guzmán para que éste la transportara a Estados Unidos, además de testificar que él ordenó la muerte de aproximadamente 150 personas. . 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 Durante su primera reunión con el Chapo en el hotel ambos hablaron de la cantidad de aviones que se necesitaría, las pistas clandestinas que podrían usar y la posibilidad de enviar un piloto para que las identificara, entre otros temas, dijo. Había pistas en los estados de Sonora, Durango, Sinaloa y Nayarit. La ubicación de la pista determinaba la cantidad de droga a transportar. Cuanto más corta era la distancia, más cocaína podía cargar en el avión desde Colombia a México porque se necesitaba cargar menos combustible. Había menos peso en el avión, explicó Abadía. Por otro lado, la Fiscalía pidió al juez el jueves que amoneste al abogado de Guzmán, Eduardo Valareso, por colocar en su cuenta de Twitter entrevistas de los medios sobre el caso y comentarios extrajudiciales que generan un riesgo sustancial porque podrían interferir en un juicio justo. En uno de sus tweets, Valareso colocó un video de la canción Puño de Tierra, que según otro testigo en el juicio, Miguel Ángel Martínez, era la canción favorita de Guzmán y fue cantada por una banda una y otra vez en frente de una cárcel donde horas después intentaron asesinar a Martínez. La sexy narco que sedujo al chapó. Tadea documentó que la mujer aprovechó su físico para escalar posiciones en cárteles mexicanos. Al ser capturada en 2015, en la ciudad fronteriza de Juárez, Chihuahua, Ana Mari Hernández acaparó la atención de los medios por su belleza física. La mujer acusada de trabajar para el cártel de Juárez y responsable de introducir droga y sobornar a funcionarios de Estados Unidos, estuvo bajo el radar de la agencia antidrogas, DEA, por muchos años. Su alias La Muñeca lo decía todo, su apariencia fue su llave de acceso a los grandes capos de los grupos criminales que operan en México, incluso, la propia DEA afirmó que Joaquín el Chapó Guzmán cayó rendido ante los encantos de la llamada narcotraficante más sexy del mundo por la revista Maxim. La investigación de las autoridades constataron que la viuda del agente de aduanas, Daniel Ledesma, operó durante muchos años para el cártel de Sinaloa y después sirvió a la organización de los hermanos Carrillo. Su codicia y ambición fue su talón de Aquiles, ya que las ganancias de su labor ilícita las utilizó para darse una vida llena de lujos. Las autoridades de los Estados Unidos la pusieron en su radar en los años cuando buscaban por todos los rincones al Chapó. El Chapo Guzmán y los secretos sobre su cacería. El lanzamiento de Cazando a el Chapo estaba prevista para octubre de 2017, sin embargo se pospuso varios meses. Durante años, Joaquín Guzmán lo era, el Chapo Guzmán, fue el criminal más buscado en el mundo. A el Chapo Guzmán y sus socios se les atribuye haber creado la más grande organización criminal dedicada al tráfico de drogas, el cartel de Sinaloa. Guzmán lo era, pisó tres veces la cárcel en México, protagonizó dos fugas que dejaron muy mal paradas a las autoridades, y en enero de 2017 fue extraditado a los Estados Unidos, donde actualmente libra un proceso judicial. En torno a la figura del Chapo se ha generado toda una parafernalia alimentada por su calidad de fugitivo y líder máximo del narco, así como los vínculos con personajes del espectáculo, como los actores Kate del Castillo y Sean Penn, cuya relación salió a relucir tras la segunda detención del Capo. A esta parafernalia se sumará a partir del 3 de abril el libro Cazando a el Chapo del escritor Douglas Centuri y Andrew Hogan, este último es un seudónimo de un agente de la DEA que participó en la detención de Guzmán Loera. El lanzamiento de Cazando a el Chapo estaba prevista para octubre de 2017, sin embargo se pospuso varios meses y al parecer será hasta los primeros días de abril cuando esta obra salga a la luz, tanto en inglés como en español. La sinopsis disponible en la tienda de iTunes califica el libro como un relato cinematográfico de la detención del Chapo, esta obra será también la base de una película que producirá Sony. Después de las detenciones del Chapo, las autoridades mexicanas no precisaron oficialmente el grado de participación de la Brackenforcement Administration, DEA, en las operaciones que llevaron a la caída del líder del también llamado Cártel del Pacífico. Este libro plantea la hipótesis de que el agente Hogan fue quien guió al grupo de élite de la Secretaría de Marina, CEMAR, a cazar al narcotraficante mexicano más famoso. Cazando a el Chapo será editado por Harper Collins. Te compartimos la descripción del título. Una combinación de las películas Manount, Killing Pablo y Zero Dark Thirty, esta sensacional obra de misterio, y de alta tecnología de investigación, de Andrew Hogan y Douglas Enturi que pronto será una gran película producida por Sony. Es una crónica impresionante de un capítulo en la guerra contra las drogas en el siglo XX, la experiencia exclusiva de un agente federal estadounidense y sus ocho años de cacería tras el Chapo el capo de la droga más buscado del mundo, que evadió a la ley por más de una década. Toda generación tiene un criminal, Jesse James, Billy The Kid, John Dillinger, Al Capone, John Gotti, Pablo Escobar. Pero cada uno de estos notorios delincuentes tenía a un investigador rastreando sus pasos, Uyate Arp, Pat Barrett, Elliot Ness, Steve Murphy. Para el señor de la droga, Joaquín Archibaldo Guzmán, lo era, mejor conocido como el Chapo, ese policía es Andrew Hogan, ex agente especial de la DRAC Enforcement Administration, oficina de control de drogas, DEA, por sus siglas en inglés. En el 2006, recién graduado de la Academia de la DEA, Hogan se dirige a Arizona, en donde rápidamente se encuentra dentro de una serie de espeluznantes casos encubiertos, que lo coloca, sin darse cuenta, tras la pista de Guzmán, el jefe del cártel de Sinaloa, un multimillonario según Forbes, y enemigo público Almohadilla 1 de Estados Unidos. Seis años después, como jefe de la oficina de la DEA en la Ciudad de México a cargo del cártel de Sinaloa, Hogan se da cuenta que su vida y la del Chapo están irónicamente, en sendas paralelas, ambos se obsesionan por los detalles. En una nueva versión de los clásicos del oeste, pero a escala mundial, cazando a el Chapo relata la búsqueda de Hogan por lograr lo que parecía imposible, desde infiltrarse en el círculo íntimo de el Chapo, a dirigir una cacería humana con una brigada elite de oficiales de la Marina Mexicana, derribando una a una las fortalezas del cartel, y en última instancia llevando al Chapo a la justicia. Este relato cinematográfico que narra la implacable investigación de Hogan y su equipo se desarrolla a gran velocidad, llevando al lector tras bastidores en una de las operaciones antinarcóticos más sofisticadas y peligrosas en la historia de Estados Unidos y México. ¡Gracias!